Hola amigos, mientras escuchamos acá un hermoso disco Este es el Despertar de las Palomas De la banda chilena Los Blobs Más que nada amigos de clientes y amigos que nos siguen en redes sociales de la tienda 733 Tienda de Discos acá en Vallenar, en el Valle del Huasco Hoy día hago este pequeño video, una especie de pequeño tutorial Para sacar algunos mitos en torno a algunos conceptos que se meten dentro del mundo de los vinilos Decir primero que no soy un experto, solamente voy a contarles cosas que he aprendido con gente que es experta Y mucho más, que sabe mucho de esto Y con la cual he ido aprendiendo muchos detalles, muchas cosas Hay muchos en este mundo que es tan hermoso que es de la música en formato físico Como pueden ver, yo tengo mi colección de discos Hay distintas clasificaciones Y siempre cuando realmente se escucha mucho en el tema de la música Esta predilección hacia el material de época Suena muy bonito también el concepto del vintage, el material de época Decir que si bien efectivamente mucho del material de época Tiene un valor histórico Increíble Hablamos de vinilo de época Aquel vinilo que está más cercano al tiempo de la primera edición Y por lo tanto es más fiel también Debería ser más fiel a lo que originalmente el artista Que en este caso es el protagonista principal Intentó presentar Hoy día los valores de los vinilos de época Son algunos bastante exorbitados Porque son materiales de colección Pero no siempre, debemos decir No siempre asegura que la calidad del sonido sea la mejor ¿Ya? Entonces Hay muchos factores también para que un vinilo suene bien Hay que entender un poquito la construcción De cómo se hace el vinilo O el acetato Según el material Recordemos que el concepto de vinilo es un concepto generalizado Pero no todos los discos están hechos del mismo material Necesariamente Sí Bajo la misma lógica de construcción Que es el concepto del De lo que podríamos hablar de Del sonido análogo De los surcos que están con lectura Efectivamente el material de época Como les decía Yo por ejemplo Lo primero que tenemos que contemplar Es que al comprar material de época Tenemos que ajustando a la tabla Goldmine Que es la tabla estándar Que define la calidad del material La calidad en que viene Que va desde Y la tengo acá La voy a mostrar La tengo justamente para este videito Ahí Esta tabla Que Esta tabla va desde Desde el Mind Mind Que se clasifica con una M Que es el disco que efectivamente estuvo nuevo Y estuvo guardado Es muy difícil encontrar un material Y los valores para encontrar un material así Deben ser exorbitantes Son materiales de colección que nunca se han abierto Entonces imagínense lo que es tener un disco por 20, 30 años Imagínense, no sé Un disco de Pink Floyd Dark Side of the Moon De época Que no se haya abierto Es material Más aún Cuando son copias más reducidas El material de época Tiene Los valores van determinados De La importancia del álbum La importancia del artista Pero también La cantidad de copias que salieron Las condiciones en que salieron El momento en que salieron Hoy día puede Por ejemplo Material Pan Rock De época De repente Por ejemplo Cuesta encontrarlo Porque el Pan Rock No No eran Precisamente coleccionistas Muy dados Al cuidado De los vinilos ¿Ya? También O sea Imagínense lo que debe ser Encontrar Una de las pocas copias Que salieron De la voz De los 80 Hoy día Pagan sobre 100 mil pesos Por un disco De ese Si es que no va más También está el valor De quienes quieren tenerlo También el coleccionista El fanático ¿Ya? Ahora Refiriéndonos Netamente Al sonido Yo solamente Les hablé recién Del disco de época Con concepto histórico En torno al sonido Efectivamente Tenemos que entender Que el disco de época Eh No siempre No siempre Va a ser el sonido ideal Las condiciones Que se saca Del vinilo de época Cuando son En compañías grandes Quizás Que Sobre todo Las compañías Que Cuando se perdieron Los 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 máster Efectivamente Porque muchos De estos Se han perdido Los máster Efectivamente Va a ser Difícil Lograr Porque Una reedición Tiene que Apelar A Tomar Una cinta Un cassette Alguna copia Incluso Hasta un CD Para poder Volver a sacar Una reedición Y efectivamente Hay una Transformación Sin embargo Hay un detalle La masterización Para vinilo No es la misma Que se hace Para el CD Justamente Una masterización De una reedición Que se tome Aunque sea Un sonido digital Se tiene que hacer En función De Cambiar el sonido Y llevarlo A un A un sonido Más bien análogo Eh Un buen sonidista Un buen Masterizador Cuando la masterización Es buena Puede conseguir Una reedición A un Acá De un CD Tengo un sonido Eh Más Más Hi-Fi Con mayor fidelidad Ya También hay que entender Porque una cosa Es el master Y otra Es la construcción Del vinilo Vinilo se hace Una placa De metal Una placa De metal Es como el molde Y de ese molde Se van sacando Todas las copias Ya Generalmente Las grandes empresas Las grandes disqueras Ese molde Cuando se vendía Se lo entregaban A la banda Una vez terminada Y luego Lo enchapaban Y lo ponían Y se entregaba El famoso disco De Disco de platino Disco de oro En ventas Y eran en realidad Estas placas Pero otras empresas Más pequeñas Guardaron esas placas Y las pudieron Volver a reutilizar Y se ahorraron Entonces También Ahí Si bien Hay una pérdida De detalle Porque piensen Que esto Es un Es análogo Por lo tanto La cantidad Que vas pensando También la placa Puede ir Sufriendo daño Pero si la placa Es bien cuidada Y se ha mantenido La placa Una revisión Hecha con esa misma placa No necesariamente No necesariamente Del máster Sino que de la placa Podría tener Un sonido Impecable Ya Otro elemento Más o menos Importante Es la calidad Del vinilo Por ejemplo Yo tengo por acá Un vinilo de época Justamente Ahora The Dark Side of the Moon A ver Lo tengo en Me equivoco Lo tengo por acá Lo tengo por acá Aquí tengo Un vinilo de época Este tengo De Ju Esta es una Edición chilena Ya Esta es de Una edición del 78 Sacada por Poli2 Chile Ya Y Rammstone Enterprise Es un disco De época Edición chilena Va a cambiar Si la edición Está hecha Por ejemplo Es una edición Chilena Es una edición Latina Es una edición Norteafricana Una edición Europea O Las mejores La mejor Una edición Japones Las ediciones japonesas Son generalmente Las mejores ediciones Hablemos En cualquier tipo De mensaje Ya Este disco Por ejemplo Está Por el Está en 33 Y Quiero ver Si Sale Gramaje Cuando ustedes Compran un disco Hay discos Que destacan Mucho Aquí tengo Que es actual Una reedición Marca con mucha Claridad El concepto De los gramajes En este caso 180 gramos Es el gramaje máximo No sé si existe Un gramaje mayor Pero Realmente El gramaje máximo Se trabaja en 180 gramos Y el mínimo Oye incluso a 120 Puede ser una edición De época Pero si su gramaje Inicial Porque yo tengo Una acá De Pink Floyd Que lo estaba tratando De buscar Este Pink Floyd Es un disco De época Este disco Yo lo tomo Bien livianito Livianito Este es un Pensaje En 140 Este mismo disco Hoy día Por ejemplo En una reedición Pensemos Que esta Compañía De también Una reedición Chilena Pero sacó Emi Si hoy día Emi mantuviera La reedición Y sacara Una reedición O el máster Lo contuviera La banda El hecho De la banda Pero hoy día Sacaran este disco Conservando el máster Una reedición Y no la sacan En 120 140 gramos La sacan En 180 gramos El sonido Es claramente mejor Más claro Por varias razones Principalmente Porque el gramaje Determina la cantidad De material Con que se construye Por lo tanto Tienes más Más posibilidad De que el surco Tenga más detalle Ya Tenga más detalle Más Entonces el sonido En sí va a ser De mucho mejor calidad Además que el disco Va a durar Va a tener mucho más Resistencia Elementos así Otro elemento importante La duración del disco La duración del disco Los discos Óptimamente En un disco A 33 A 33 Revoluciones En 12 pulgadas Deberían durar 40 minutos Hacerlo Pueden dar Hasta 44 minutos Pero meter 44 minutos Y comprimir demasiado La música Puede hacer Que los discos Al ser reproducidos Dañen incluso La aguja De tu reproductor ¿Ya? Elementos como estos Son muy importantes La elección Por ejemplo Hoy día Las empresas Que hacen discos Mandan lo que se llama Un test pressing Que es una serie Que es una serie de discos Con distintas opciones De impresión Y son las bandas O los encargados De reeditar Los que eligen Cuál es la mejor edición La elección Del test pressing Es la Con la que se hacen Todos los discos Y por lo tanto Va también mucho De la oreja De 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 Indicados Y por último Hay reediciones Hay discos Que se perdieron Que son imposibles Encontrar Estamos escuchando Los blobs Este disco Fue una reedición Alemana Encontraron Discos Los blobs Hoy día Difícil De época Son la cantidad De discos Que salieron Son complicadas Recordemos Que en Chile Hubo una dictadura Una tiranía Militar Y esta tiranía Hubo mucha censura Mucha censura Y muchos discos Perdidos Yo Hace poco Logré conseguir Un trabajo Un disco De época Me lo mandaron Desde Perú Víctor Jara La población Esta es una joya Y me salió Un valor Bastante económico 20.000 pesos Me salió Por una joya Que es increíble Y que tiene cierto Según la escala Claro Tiene ciertos daños Sobre todo En la carátula Pero el disco Está impecable Entonces También una vez Conseguí Este también También Que es complicado Conseguirlo De la nueva Canción chilena Ya También Son discos Que son Complicados Conseguir ¿Ya? Siempre La reedición El máster La placa Madre Hay reediciones De verdad Que podemos decir Que en su momento No se le puso Mucha tensión Cuando sacó el disco Pero la reedición Pero la reedición Si lo puso Y se mantiene El máster O se consiguió Una copia análoga Y se hizo Una muy buena Masterización Por ejemplo De un disco Análogo O de una cinta Se hizo Se hizo En un mejor Gramaje No se comprimió Tanto el sonido No se le metió Los 44 Quizás lo hicieron Doble Por ejemplo El disco Original Estaba metido 44 minutos En 140 gramos Y el disco La reedición La hicieron En dos discos Y ambos Grabaron 45 Y permite Que reediciones Sean mucho mejores Que los sonidos De época Ahora Nunca quitemos Que el sonido De época Tiene un valor Histórico Que ese elemento También suma El tema Del coleccionismo No es solamente El sonido No es buscar La alta fidelidad El hi-fi Sino que también Tiene que ver Con materiales Como el botlet El botlet Que es el material No oficial Muchos de ellos Bastante piratas Porque el botlet Que es pirata Yo por acá Tengo por ejemplo Un disco A ver Debe estar por acá Que tiene un valor Histórico Más o menos Increíble Pero Que en realidad Suena muy mala Vamos a buscar Este es un disco De época Del año De octubre De 1980 De Dead Kennedy Es un disco Sacabón de Kertzinski De lo cual Salieron solo 150 copias Un disco en vivo En Finlandia De Dead Kennedy En Finlandia 150 copias Un disco Que tiene un valor Histórico Pero suena Horrible O sea Su valor Más bien Es un valor Es un disco De época Y todo lo que quieran Pero es un disco Que en la práctica Tiene más bien Un valor histórico Es lo mismo Que Vamos a buscar Por acá Un disco Que Me encanta Tenerlo De The Beatles En vivo En The Hollywood Bowl Es lo mejor Que han logrado Mejorar el sonido De ese día Que tenían amplificadores Pequeñísimos Que No tenían retornos Y que En medio de los gritos De un montón De chiquillas Sin embargo Esta es una edición uruguaya La compré En Montevideo En Lo que se llama La Feria Y que está en Narvaja Sin embargo Es una joya histórica Eso es Una joya histórica Entonces Cuando hablemos De disco de época Saquémonos estos mitos No nos neguemos A las reediciones Aprovechemos Y podamos Comprar disco de época El disco de época Ojalá Cúmplenlo siempre físico Traten de no encargarlo Mucho A veces no se puede Pero En la medida Traten de mirarlo De revisarlo No se nieguen A las reediciones Vean los años Vean las ediciones De donde son Vean el gramaje Vean todos estos elementos Que son re importantes Insisto Yo no soy un experto Para nada Solo soy un coleccionista Que gusta Y que ha aprendido Algunas cosas De gente que sabe Mucho más Mucho más Y que es experta Y que también me he metido He aprendido algunas cosas Gracias a que Hoy en día estamos Metidos tratando De reeditar Algunos Clásicos de los 90 En vinilo Estaba participando En algunas coediciones Y eso me permite Haber aprendido Algunos detallitos Pero Si he aprendido De gente Que es muy experta Que si ha hecho Grande trabajo Que sabe mucho Y que les puede contar Esto con mayor Sertura Pero yo le hago esto Hablando Tratando Hablar un poquito Más simplecito Para que ustedes aprendan Gracias amigos Lo invito a seguir Seguiendo todavía En las páginas En redes sociales En instagram 733 733 733 733 733 Tienda de discos En facebook En la fanpage También Mandarnos un mail También A 733 Tienda de discos Arroba Gmail Punto com Cualquier duda Y Si necesitan También Comunicarnos Directo Al whatsapp Al whatsapp Al Masa 469 4575 2434 Ahí nos hacen pedidos Nos piden el catálogo Y si tienen dudas Consultas también Consultas también Y vamos Vamos a estar siempre Estamos tratando De traer más elementos Para que ustedes puedan Mejorar sobre todo En el Valle del Huasco Que hace falta Que sepamos Aprendamos más Y no te compitamos Con la gran situación Que tengamos Nuestros propios coleccionistas Gente con la que me he encontrado Ya que está juntando Su material acá Saludos Un abrazo A todos Chao